Una flor floreció, así en aquel lugar, como tu sonreír, hermosa llegó a ser. No te oigo respirar, tú solo duermes ya, pero tu sonrisa, aún conmigo estará. Las gracias yo te doy, es lo que dije yo, así es como lo fue, así ese día fue. Si a Dios escuchas hoy, y entiendes su valor, a este corazón sabrás que se rompió. Yo quiero serle fiel, a este corazón, y a tu sonreír quiero poder tocar. No entiendo cómo entender por qué llorar, mi llanto no se detendrá. Mi anhelo eterno seguirá, no parará, los días solo avanzarán. ¿Acaso tu mirada brillará? Porque todo limitado está conectando mi corazón a tu corazón. Son limitados siempre en cualquier lugar, yo quiero a tu lado estar. Queriendo repetir por siempre la calidez de tu mano al tocar. Pero mi voz ya no te alcanzará, el silencio solo sonreirá. Negando todo dejaré, mis ojos cerraré. Ese paisaje se funde en lagrimas. Una niña abandonada, que jamás regresará, y esta figura ser, irá a corromper. Un alma sin piedad, que esconde la maldad, y este corazón, se pregunta qué hacer. Yo quiero serle fiel, aunque imposible es, esta línea terminaría si reiniciarás. Observo al cielo la respuesta, quiero ya, mi llanto no se detendrá. Si anhelo eterno seguirá, no parará, por siempre te iré a buscar. Yo sé que tu mirada brillará, porque todo limitado está. Mi limitado palpitar, con tu palpitar. Yo te lo he dado siempre en cualquier lugar, a tu lado yo quiero estar. Quiero volver a ver la sonrisa, de mi hermano al brillar. Los días que ya nunca volverán, en silencio solo se irán. Negando todo dejaré, mis ojos cerraré. Ese paisaje no puedo ver, lagrimas. Yo lo repetiré, reflejado en mi corazón, reflejado en mi corazón, tu sonrisa. Papairo, te observo para entender por qué llorar. Entender por qué llorar, mi llanto no se detendrá. Mi anhelo eterno seguirá, no parará, contigo por siempre estará. Yo sé que tu mirada brillará, porque todo limitado está. Mi limitado corazón, a tu corazón. Son conectados siempre en cualquier lugar, a tu lado yo voy a estar. Brillado mi sentir se irá, no volverá, el tiempo se lo llevará. Aquella chica sin corazón, sola se quedará. El tiempo limitado está, solo eso será. Por lo menos pude tocar tu corazón. Me morí, papu. No lo puedo creer, hermano, cantas tan... horrible. Pero canto con el corazón. ¡Aprende a cantar, vago! ¡No!